La salud es lo más valioso que tenemos y debemos de cuidar. Como mujeres, debemos de realizarnos un chequeo anual que nos permita corroborar el estado de nuestra salud y poder prevenir a tiempo el cáncer de mama. La prueba más importante y certera que tenemos para prevenir y compartir esta enfermedad es la mastografía. Por eso, el sistema municipal DIF nos hemos dado a la tarea de cuidar la salud. Hemos realizado un total de 2.517 mastografías de manera gratuita del 2017 a octubre de este año en curso. Seguiremos acercando a esta valiosa herramienta a las colonias, a los barrios y a las juntas auxiliares.